Siempre estoy en ti Pensando Y tú de mí No sabes nada Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó Las palabras Tengo hambre De tus besos Tengo fe De tu desmayo Cuando Cuando calmaré Las ansias De tenerte Yo a mi lado Suave temblor De tu piel Entre mis manos Miles de besos En fin Sobre tus labios Labios Te adoro Siempre estoy en ti Pensando Pensando Y tú de mí No sabes nada Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó Las palabras Siempre estoy en ti Pensando Pensando Y tú de mí No sabes nada Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó Las palabras Saberán Y me cayó Y tú de mí Tengo que ser Y me cayó Suave temblor de tu piel Entre mis manos Miles de besos sin fin Sobre tus labios Labios que adoro Siempre estoy en ti Pensando Y tú de mí no sabes Nada Hace tanto tiempo que te quiero Y me cayó las palabras Siempre estoy en ti Pensando Y tú de mí No sabes Nada Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó La última palabra 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 Gracias.